¡Atención! Me gustaría ver el retrato. ¿No puedo creerlo? Alex, he venido hasta aquí por ti únicamente. No me hables así. Es mejor que te vayas y que olvides de mí. ¡Vete ya! Te extraño con desesperación y finalmente te encontré. El Pasha se irá a Egipto. Entonces iré a su palacio y hablaremos allí. Ve al palacio. No llegues tarde. Te esperaría por siempre. ¿De qué estaban hablando? Le dije que si no me gusta, voy a matarlo con mis propias manos. Dale un descanso. Parece buen artista. Su majestad está ocupado. Dice que puede marcharse. Gracias. Gracias. Regresemos. Regresemos. ¡Gracias. Dice que puede marcharse. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.